Autoridades nacionales e internacionales y de la sociedad civil conmemoraron el aniversario número 38 del Día Mundial de la Alimentación en la Plaza Oleari, donde se comprometieron a impulsar varios proyectos apuntando al Desarrollo Sostenible 2030 para lograr hambre cero. En la ocasión estuvo presente la primera dama de la nación, Silvana Abdo, quien expresó que con esfuerzo se podrá superar este desafío de erradicar el hambre del país. Es un compromiso importante para nosotros que lo asumimos con mucha responsabilidad y sobre todo trabajar con todas las instituciones involucradas para ser un poco de gestora para que pueda moverse esa iniciativa y principalmente de la oficina de la primera dama apoyar todo lo que es a la mujer, agricultura, femenina, a través del BNF con los créditos que lanzamos la semana pasada en la primera oficina. Estar acompañando todo el proceso y hacer un gran esfuerzo en común para poder vencer y superar este desafío enorme. Desde la oficina de la primera dama, la señora Silvana se comprometió a dignificar el trabajo del sector más vulnerable. Trabajando muy de cerca con la señora Ana María Allen, que también está acá, una señora que ya nos acompañó hace mucho tiempo. Conocemos de su trabajo, su responsabilidad y el amor que tiene hacia lo que está haciendo. Realmente es algo que nos preocupa, sabemos que estuvieron abandonados muchísimo tiempo y estamos para asistirles, para acompañarles y que también ellos ingresen dentro de lo que es la economía nacional con lo que hace, con su artesanía, pero dignificando también el trabajo de toda esta gente. El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada 16 de octubre para recordar la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con el fin de elevar los niveles de nutrición en todo el mundo, además de mejorar la productividad agrícola y mejorar la vida de la población rural.